Soy contigo, ahora sí me hacen un segundo Cogerme de la manita, primo Y llévame al mundo porque esta noche Si dejo de tu mano Si dejo de tu mano Ya se vive de mí, yo que hago mucho corazón, yo voy a caer, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tengo dinero para tampoco, yo lo quiero que el amor, no, 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 no. No tengo dinero para mí, yo que hago mucho trabajo, no, 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 no.